Las encuestas de la semana Obrador tiene derecho a exigirle transparencia al periodista Carlos Lorete Mola, el 97% de la comunidad opinó que no tiene derecho de exigirle transparencia al periodista. ¿Consideras que después del escándalo por la casa Houston, AMLO perdió popularidad? El 95% de la comunidad votó porque sí. ¿Sobre si consideras que AMLO tuvo una actitud autoritaria al revelar supuestos ingresos del periodista Lorete Mola, el 97% de la comunidad votó porque sí? ¿Andrés Manuel López Obrador debe presentar pruebas y aclarar polémica tras reportaje de la casa Houston? El 96% de la comunidad votó porque sí, ya que no se ha aclarado. ¿Y si sobre consideras que técnicamente la de AMLO ya es una dictadura, el 94% de la comunidad votó porque sí? Estas fueron las encuestas de la semana. Gracias por suscribirte al canal de YouTube.